Buenos días compañeros. Hoy me preguntaban que por qué hacerse de ASEP. Primera razón, es un sindicato privado. No tiene subvenciones ni las va a tener nunca. Porque no somos gente que esté trabajando desde una oficina para conseguir beneficios, no. Somos gente que está trabajando para conseguir beneficios para los trabajadores que trabajan igual que ellos. ¿Qué da ASEP? Confianza. Somos tu familia en la carretera. ¿Qué puedes conseguir con ASEP? Encontrar gente como tú que lucha por lo mismo que tú y espera cambiar este mundo del transporte y convertirlo en un oficio digno, bien mirado y bien pagado. ¿Qué puedes conseguir de ASEP? Lo mismo que tú aportes. Si aportas confianza tendrás confianza. Si aportas firmeza tendrás firmeza. No nos debemos a nadie. Nos debemos a ti. Porque tú vas a ser parte de ASEP y lo sabes. Porque eres de ASEP. Y quieres luchar. Y eres tú el que pone las normas. Así que únete. Lucha. Defiende lo tuyo y lo de los tuyos.